Con excepción de Lorena Martínez Bellos, regidora de seguridad del municipio, el resto de los concejales ya se reincorporaron a sus funciones, aún cuando no acudan a sus oficinas, pues su trabajo es de campo. Así lo declaró Rafael del Pozo, secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez. Hasta donde yo tengo entendido, sí, ya están trabajando sus comisiones. Tenemos, de hecho, programado un precavido para el día jueves, en donde estaremos planteando los temas, los cabildo que se llevará muy probablemente la próxima semana. Evidentemente el tipo de trabajo que de los regidores no todo se desempeña dentro de las oficinas del Palacio Municipal. Ellos hacen mucho trabajo fuera de las oficinas. Hasta donde yo tengo entendido, todos ellos ya están reintegrados, excepto la regidora Lorena Martínez, que ya tiene una licencia hasta finales de mes. El funcionario señaló que ya ha tenido pláticas con algunos regidores, como Julián Aguilar, retomando asuntos de la Comisión de Turismo, por citar un ejemplo. Con imágenes de Javier Valladares, informó para Notivision, Alejandro García.